Tú te amas infame, mereces respeto por ser debundante del hecho Y no abandonaste Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Por más que llores, que ruegues, comienzo a romper mi atadura Esa mujer que tú ofendes tan fácil limpió mis heridas Volvió a levantarme del suelo donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas infame, mereces respeto por ser debundante del hecho Y yo, que lo abandonaste Esa mujer que tú llamas infame, mereces respeto por ser debundante del hecho Y yo, que lo abandonaste Esa mujer que tú llamas infame, mereces respeto por ser debundante del hecho Esa mujer que tú llamas infame, mereces respeto por ser debundante del hecho Y yo, que lo abandonaste 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 del hecho Esa mujer que tú llamas infame, mereces respeto por ser debundante del hecho Siento a medir en mi lecho con este grande Esa mujer por qué ha levantado yo en el suelo Donde tú me dejaste Tú eres el respeto de tu amigo Ahora subiste el aire Esa mujer por qué ha levantado yo en el suelo Donde tú me dejaste Esa mujer me dijiste que ya lo pensaste Que sin mí lloraste Esa mujer, esa mujer Es un corredido y un corazón desecho Me dice te quiero Voy a brindarte cariño verdadero Esa mujer, esa mujer Ella cambió mi forma de ser Me dice te quiero Y ahora no pudo estar sin su querer Me dice te quiero Yo, yo déguida Me dice te quiero Mi dice te quiero Me dice te quiero oso